Como parte de la iniciativa de la SECTEI para hacer frente a la pandemia por COVID-19, a través de desarrollos tecnológicos, en el Instituto de Ingeniería se creó un termómetro infrarrojo que permite la medición de temperatura en seres humanos. De manera técnica, está basado en una termopila analógica formada por un conjunto de termopares, hechos de semiconductores en serie, los cuales, al recibir la radiación infrarroja del cuerpo, presentan una diferencia de potencial, proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo, con respecto a la temperatura de la termopila. Así, al medir esta diferencia de potencial y conocer la temperatura de la termopila, podemos saber la temperatura del cuerpo. La termopila genérica, que es producida por múltiples fabricantes, utiliza un microcontrolador que contiene un convertidor analógico digital de 12 bits, en conjunto con un amplificador externo que acondiciona la salida de la termopila. Como unidad de despliegue, se utilizó una unidad LCD de tres dígitos, suficiente para mostrar la temperatura del cuerpo humano, la cual es de bajo costo y tiene muy bajo consumo de energía. La fuente de poder de este termómetro infrarrojo son dos baterías AA, las cuales pueden ser recargables o de un solo uso, ya que son más económicas que las AAA y además ofrecen mayor energía. Enmarcando la temperatura del cuerpo humano, todo el conjunto está optimizado para operar en un intervalo de 25 a 45 grados centígrados. Este es un diseño propio que tuvo entre sus objetivos utilizar partes industriales comunes, múltiples proveedores de componentes, facilidad de ensamble electrónico y mecánico y la termopila analógica de bajo costo antes mencionada. Actualmente se han producido 100 piezas para evaluación y se desarrolló un molde de aplicación específica, la metodología de calibración y verificación, el desarrollo de proveedores, la fabricación de circuitos impresos, el ensamble electrónico, así como la inyección de plástico. En un futuro se espera desarrollar un proceso de calibración para grandes volúmenes y encontrar el tamaño del mercado a fin de modificar las carcasas para obtener un ensamble mínimo y un precio por volumen. Proyectos como el termómetro infrarrojo reafirman las capacidades técnicas y humanas del Instituto de Ingeniería, así como la importancia de la innovación y los grandes resultados que se pueden lograr al trabajar en conjunto academia, gobierno e industria en beneficio de la sociedad mexicana.